Me han estado preguntando mucho si el remake de Vida Robada sigue en pie o ha sido cancelado y hoy hablaremos sobre este tema Hola mis queridos clawicolers Luego de 5 meses de comenzar a sonar fuerte que el productor Carlos Moreno Laguillo traería de vuelta un nuevo remake del clásico de 1974 Ha llegado una intrusa que fue protagonizada en aquel entonces por Jacqueline Andere y Joaquín Cordero teniendo en su haber dos versiones anteriores Muchos habían comentado que esta nueva adaptación que llevaba el título tentativo de Vida Robada fue cancelada, esto porque no se volvió a saber nada sobre esta historia Yo en unos videos anteriores de hace un par de meses les comenté que esto no era verdad que hay veces que si bien no dan luz verde enseguida no quiere decir que se cancela sino más bien se pospone por un plazo indefinido hasta que la misma televisora y producción tengan claro cómo van a desarrollar la historia Ahora a casi 6 meses al productor ya le dieron luz verde para comenzar con las grabaciones de dicha telenovela pero antes tiene que juntar a su elenco principal ya que anteriormente se mencionaron los nombres de Michelle Renaud, Fátima Molina, José Ron y Horacio Pancheri pero solo se mencionaron porque no se llegó a nada concreto Este melodrama hoy día lleva el título tentativo La Impostora y ya comenzó los castings para tener pronto a su elenco estelar estrenándose posiblemente después de Corona de Lágrimas parte 2 en el horario vespertino el de las 6.30 de la tarde Dime, ¿te gusta que no se haya cancelado? ¿Y a quién te gustaría ver de protagonistas? Cuéntame tu opinión en los comentarios ¡Adiós!